amigas aquí conversando con el amigo jonathan pito hernández de arte para unir gracias pito por esta oportunidad de hablar contigo estás ocupadísimo estás inmerso en todo este proyecto que para mí va a ser historia en yauco y en puerto rico porque estamos hablando de un evento donde va a haber una música que aquellos que ya tienen unos 40 ya pueden estar pensando caramba que que gran recuerdo me trae esa música vamos a que pito hernández nos hable de este evento los días 2 3 y 4 de diciembre aquí en el parque lluveras en la ciudad del café yauco pito cuéntanos desde arriba de que este concepto de festival multicultural navideño que estás preparando para el deleite de los yaucanos y los que vengan a visitarnos de otros pueblos háblanos de este evento gracias junior por la oportunidad en efecto arte para unir este año se volvió en un proyecto bien bonito que antes en él en el cuatrenio último y penúltimo de la incumbencia de haber nazare se hacía era el festival internacional de culturas tremendo evento se hicieron 8 o 9 ediciones en la plaza pública fernando de pacheco y nosotros pues quisimos retomar esa iniciativa porque nos gustaba el ambiente que allí se daba porque había comida de diferentes países había música de diferentes países habían platos típicos y productos que tú encuentras comúnmente en los mercados de diferentes países por ejemplo en los mercados de la república dominicana ahí tú encuentras cosas que no vas a encontrar aquí en un supermercado y así sucesivamente pues nosotros quisimos retomar esta iniciativa y le cambiamos un poco el nombre de la porque aquel se llamaba festival internacional de cultura el de nosotros se llama festival multicultural pero básicamente es el mismo concepto lo único que se mueve es el lugar donde lo vamos a hacer que sería este año en el parque arturo lluvera y esto porque la plaza pública fernando de pacheco se va a estar reconstruyendo el próximo mes y es por eso que seleccionamos el parque arturo lluvera para hacer el evento que va a ser el viernes sábado y domingo domingo 4 viernes 3 el sábado 3 y viernes 2 de diciembre desde las 6 de la tarde un evento que como bien dices emula aquellas grandes celebraciones el primer fin de semana de cada vez de diciembre si hace unos años atrás del festival internacional de las culturas que acogía culturas de centro y suramérica y que venían a mostrar su gastronomía su música su tal su cultura cada año se le dedicaba a un país específico recuerdo pero trabajé con con abel nazario y la administración municipal en los nueve años que se llevó a cabo ese festival y fue un éxito total todas las noches de este primer fin de semana de diciembre entonces tú le añades el concepto navideño porque estamos porque tenemos a diciembre eso es correcto y entonces vamos a tener una parada navideña es una parada navideña es cuando que día es la parada el sábado 3 de diciembre la primera parada la hicimos en el año 2018 luego en el año del 2019 la repetimos y como éxito y como es de conocimiento pues en el 2020 ocurrieron los terremotos aquí en la zona que nos impidió la reunirnos todos en un espacio público y así pasó también con la pandemia en el año 2021 y ahora la retomamos esta actividad y va a ser la primera semana de diciembre en efecto y tenemos una gran parada navideña en la que ya han confirmado sobre 14 carrozas en más de 10 de las escuelas públicas y comunidades de yauco porque nuestra entidad le va a estar incentivando con 200 dólares a cada escuela o a cada comunidad que desarrolle una carroza muy bien así que esas comunidades están y las escuelas también están poniendo el relieve su creatividad para que cada carroza tenga un aspecto peculiar y llamativo para la gente que va a disfrutar las miles de personas que van a estar presente el 2015 cuando nosotros empezamos con el proyecto de encendido navideño lo hicimos utilizando el concepto de adopte un área nosotros seleccionábamos la plaza y la dividíamos en 30 pedazos y esos pedacitos se les daba a adoptar a diferentes entidades comercios escuelas iglesias fraternidades diferentes entidades sin fines de lucro también y familias yaucanas pero como este año pues no podemos hacerle el encendido porque no nos dio tiempo de organizarlo y aquí ya pasó un huracán recientemente que nos afectó las ideas que teníamos de iluminar el parque arturo lluvera nosotros hicimos una reunión donde participaron más de 10 entidades interesadas en adoptar un pedazo les ofrecimos los espacios y de esos 10 6 árboles se los llevó fiona y entonces pues yo dije pero lamentablemente no vamos a poder hacerlo vamos a dejar el espacio abierto para las miles y miles de personas que van a venir a la ciudad a ver el itinerario artístico que hemos preparado para esta actividad señores no lo dijimos al principio pero estamos aquí en la placita la reconocida placita el café que hay don luis el café don luis ella saboreando un café riquísimo cosechado aquí en río prieto tostado aquí en la república de su alta y así por el estilo estamos desde aquí desde la placita gracias al café don luis vamos ahora a las atracciones musicales cuando al principio de esta entrevista hablamos de que se va a hacer historia en yauco porque vienen dos grupos muy 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 famosos en los años 70 posiblemente mediados de los 80 que los románticos de aquella época que tal vez estaban adolescentes o jóvenes en aquella época van a darse un banquetazo de que se trata para que tú sea el que nos da este es la la buena la buena nueva la primicia después como es un festival multicultural pues vamos a tener diferentes países tanto en el ámbito gastronómico como en el musical el viernes comenzamos con una presentación musical de samba de brasil dévora brum va a estar acá con nosotros con su grupo musical y entonces va a representar a brasil la samba también el mismo viernes va a estar con nosotros la tuna de calle muy bien eso ya es por color nuestro todos los días hay participación de puerto rico y cerrando la noche del viernes los caleños del vallenato representativo de colombia van a estar acá con nosotros el sábado empezamos con la parada navideña a las seis de la tarde hemos citado a todas las delegaciones que van a participar de la parada para salir a las seis de la tarde del coliseo raúl pipote oliveras de allí tomamos la 128 doblamos a las 127 hacia el casco urbano de yauco y terminamos frente al parque arturo lluvera aquí donde estamos estamos frente al parque a un costado del parque arturo lluvera de aquí de yauco ahí va a ser el lugar donde van a estar llegando las carrozas las comparsas las personas que participen los estudiantes con su con su talento y con su creatividad van a hacer el deleite de todos que se den cita están ya invitados desde ahora para que se paren ese día y estén temprano aquí porque en la noche del sábado que hay en la noche pues mira tenemos la presentación musical del trovador ganador del campeón en algún año de la feria bacaldi se llama trovador victor manuel reyes de aguas buenas puerto rico y cerrando la noche del sábado germain de la fuente vocalista miembro fundador y la voz oficial de los éxitos de los ángeles negros de chile va a estar con nosotros por primera vez en yauco germain de la primera vez y muy pocas veces en puerto es correcto la primera visita de la hizo hace 51 años y él me dice que hace poco menos de 20 años pues estuvo aquí en puerto rico y cantó pero no vino a ofrecer un concierto sino vino a participar como invitado en una actividad de germain de la fuente de los ángeles negros va a estar acá con nosotros el sábado el domingo empezamos un poquito más temprano a eso desde el mediodía vamos a empezar con las presentaciones musicales y arrancamos el domingo con los alegres del cibao en representación del merengue dominicano los alegres del cibao a partir del mediodía luego tenemos la presentación de los niños trovadores de la escuela de trova y espinela dirigido por teresita feliciano y julio la ponte que van a estar deleitando a todos los presentes en representación de la trova de yauco niños trovadores luego siglo 21 steel band que van a estar interpretando varios un repertorio musical en representación del caribe la steel band la música metálica por decir alguna manera luego vamos a tener bomba clandestina un grupo de bomba puertorriqueña que va a estar con nosotros luego tenemos la representación de argentina con fidel guerrero con un tango de argentina va a estar con nosotros ya llegó a puerto rico hoy y va a estar acá con nosotros el domingo luego el cierre magnífico lo mejor que nos puede pasar es que los terrícolas de venezuela estén acá con nosotros por primera vez en puerto rico y que sea el vocalista que sea la voz original de todos y cada uno de los éxitos de los terrícolas con néstor daniel hoyer miembro fundador de los hermanos hoyer que fundaron esta agrupación en el 60 y pico por allá en caracas no sé si fue en caracas o fue en algún pueblito de allá de venezuela y que se regó por todo el mundo cantando éxitos como luto en mi alma como deja de llorar chiquilla vivir hasta la carta para las cosas el de ellos todos esos éxitos van a estar interpretándose con la voz original de néstor daniel significa que la gente venga con su cámara con su celular y con con todo lo que tengan para guardar esta experiencia única que posiblemente no se repita porque se escribe una página en la historia definitivamente y un evento público o sea cuántas personas más han escrito para preguntarme a qué cuánto es el costo de los boletos que dónde va a ser la presentación en qué teatro en qué coliseo el acceso controlado nadie tiene que pagar nada pero traiga dinero para que pueda consumir porque tenemos los países vendiendo comida por ejemplo tenemos hasta la parrilla de argentina eso es correcto mira tenemos comida tenemos nueve países argentina el salvador perú república dominicana puerto rico por supuesto con el lechón asado y el ajo con andula y morcilla tenemos colombia va a estar acá con nosotros también venezuela méxico y portugal y españa y españa también que vamos a tener este para ella a ella y para él a ella y para él y para todo el que llegue si llega y el que va y tenemos arañita tenemos helado tenemos una pica tenemos dos barras tenemos pinchos tenemos pizza artesanal y el café pueden venir acá que estamos que va a estar abierta esta tarde para recibirlo así que se pare la fecha viernes sábado y domingo en el parque arturo givera libre de costo para todos y cada uno como regalo de arte para unir en colaboración con el gobierno municipal de yauco y este fin de semana este fin de semana viernes sábado y domingo próximo están todos invitados es un evento la libre de costo que hemos venido organizando desde hace algún tiempo desde el 2019 yo estoy en conversaciones con la agrupación los terrícolas lo queríamos traer en el 2019 no se pudo en el 2020 estábamos pendientes por si acaso podíamos hacer la actividad en el 2021 nos comunicamos la pandemia no nos dejó hacerlo realidad y ahora por fin van a estar con nosotros en yauco el próximo domingo cantando todos y cada uno de los éxitos de esta agrupación venezolana ángeles negros y los terrícolas germain de la fuente el vocalista de los ángeles negros aparte del folclor de brasil del folclor de argentina el folclor de otros de los países que van a estar representados la gastronomía de todos esos países las costumbres todos estos países si usted quiere si ustedes estas personas que les gusta escudriñar la cultura venga y vaya a los kioscos y pregúntele mira y en tu país cómo es esto y lo otro venga y comparte productos también productos este producto de cada país y de república dominicana ya me han confirmado que van a traer productos de esos países hoy es miércoles y ya está tomando forma ya se están montando los kioscos ya esto va a comenzar el jueves en la noche me imagino que ya estará casi todo montado para el viernes comenzar en horas de la tarde el sábado muy importante en la parada navideña que es un evento que le gusta a la gente la gente viene de diferentes pueblos la gente de yauco vienen aquí al casco urbano a disfrutar de ese evento de la parada navideña 2022 como parte de este festival multicultural navideño ya todo está mucho trabajo y mucho desvelo que llegue el día antes de que llegue el día entonces la noche cumbre es el domingo más bien con los con los terrícolas aunque los ángeles negros tienen un repertorio esa música puertorriqueña me parece que las tres noches van a estar espectaculares aquí en el parque arturo lluvera de yauco están todos cordialmente invitados te invita arte para unir y el gobierno municipal de yauco en colaboración con nuestra entidad como en todos y cada uno de los proyectos que hacemos siempre el gobierno municipal nos da la mano nos ayuda a empujar la cajeta como digo yo porque el trabajo y nosotros tenemos un aliado allí que nos ayuda verdad el parque el parque arturo lluvera está espectacular está bien bonito perdimos muchos árboles y por por fiona y por maría pero están retollando el árbol tenemos mucho que aprender de esos árboles ellos renacen nosotros tenemos que renacer como ellos gracias pito gracias y felicitaciones por ese evento ya lo saben viernes sábado y domingo viernes sábado y domingo en este fin de semana lo dijo junior muñiz